Gracias a Dios, un nuevo llamado para este microciclo, a trabajar fuerte porque sabemos que todavía tenemos tiempo pero que tenemos que estar bien. ¿Qué expectativas llevan en lo particular? Porque si saben que se puede reforzar esta selección con tres mayores de 20 años y hay que ganar su puesto. Sí, es muy importante porque nosotros sabemos lo que queremos y para eso trabajamos en los entrenamientos. Ya eso de los tres compañeros de mayor edad, ya es decisión de los profes. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro acá para ganarnos un puesto y estar en ese grupo. ¿Qué les ha dicho en torno a los partidos de preparación o de focado? No, nada más que hagamos las cosas como las tenemos que hacer, que seamos serios, que trabajemos de buena forma y se sabe que los amistosos volvecen o que está fallando. Y gracias a Dios que las cosas se han visto y por ahí corregimos en la semana de entrenamiento. Mario, el hacer un buen papel en estos Juegos Centroamericanos, esta selección juvenil sería el punto de partida para que muchos de ustedes puedan también incursionar en la selección mayor. Sí, nosotros sabemos que ya varios jugadores traemos un proceso desde la sub-20 pasada. Entonces nosotros tenemos eso como base y tanto los compañeros nuevos que han llegado a sumar, pues yo siento que es un grupo bastante confiable, que va a pelearlas todas y a sacar el nombre del país adelante. Y en esta justa Centroamericana y del Caribe van a enfrentar a rivales de buen nivel. Sí, la verdad es que nosotros ya sabemos con quién nos vamos a enfrentar y pues hay que hacerlo de buena forma, ¿no? jugarles de tú a tú y esperar sacar las victorias ante ellos.